Gracias, me acompaña Ana Figueroa, especialista en temas anticorrupción del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras-FOSDE. ¿Avala o no el FOSDE la construcción de dos cárceles, particularmente la que se pretende construir en Isla del Cisne? Bueno, desde el FOSDE nos hemos pronunciado a través de un posicionamiento y efectivamente no estamos de acuerdo con relación a la construcción de estas cárceles de alta envergadura por diferentes situaciones. Número uno, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas con la construcción en especial de la cárcel en Isla del Cisne, ya que se realizaría a través de contrataciones directas. Todos sabemos de que este tipo de procedimientos han sido altamente cuestionados en nuestro país, ya que, y sobre todo por los tiempos, se establece en el decreto de que en dos semanas ya se procede a una construcción. Nos preguntamos qué está detrás de este tipo de construcciones en nuestro país. ¿Está identificado el presupuesto para el proyecto? De a la fecha hemos indagado a través de la plataforma de la Secretaría de Finanzas, no se ha identificado una línea presupuestaria para llevar a cabo esta construcción. Por lo tanto, sabemos de que esto va a requerir altos costos en nuestro país. Por lo tanto, nos cuestionamos el sentido de transparencia, el sentido de rendición de cuentas y el sentido presupuestario, el costo presupuestario que va a llevar a cabo esta construcción. Y en ese sentido, entonces, ¿qué están sugeriendo, recomendando al gobierno? Dentro de nuestras recomendaciones y nuestras propuestas está el balance entre la seguridad, el balance entre la transparencia y la rendición de cuentas, ya que si bien reconocemos de que hay los problemas de seguridad, están claros en nuestro país. Por lo tanto, nos cuestionamos si en realidad la construcción de cárceles va a minimizar la delincuencia en nuestro país, que esto es una poca probabilidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Ana Figueroa, especialista en temas anticorrupción del FOSDE. Volvemos al estudio.